hagas esta limpieza de 2 litros de extracto puro de rábano para muchas enfermedades pero como se hace mire consiga unas 10 libras de rábanos frescos lave los quite las coyunturas y los va a echar a la licuadora para licuar y sacar el extracto puro del rábano esto hay que licuarlo bien 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 para que él suelte el extracto puro de este rábano no olvide que el rábano le va a ayudar a contrarrestar muchas enfermedades primero que todo si usted va a hacer una limpieza de sangre quiere hacerse una limpieza de sangre hágalo con dos litros de extracto puro de rábano tomando una copa en ayunas bueno hay que echar el rábano a la licuadora oa un extractor y sacarle el el zumo sacarle el zumo sacarle el extracto puro de este rábano ahí le muestro cómo estoy haciendo el procedimiento de los rábanos a la licuadora este es una licuadora industrial o sea que tritura lo que sea mire ahí estamos triturando el rábano y después lo echamos en un colador de tela para comenzar a exprimir y exprimir y sacar el extracto puro aproximadamente son dos litros que usted se va a tomar en el tiempo que acabe siempre se toma una copa en ayunas con el organismo limpio debe tomarse en ayunas una copa de 30 mililitros en ayunas de este extracto puro de rábano le va a limpiar la sangre le va a desintoxicar el hígado le va a desintoxicar los riñones los pulmones también el páncreas también el colon le va a limpiar la sangre también le va a contrarrestar algún trastorno hormonal que esté produciendo la tiroides o sea que la tiroides no está trabajando bien entonces esto también le va a curar eso no se le olvide que el rábano es muy medicinal y el resto lo mete a la nariz